vía telefónica con el senador de la república Alejandro Armenta, senador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nathalie, Dios les bendiga a ustedes, a Enlace Noticias, a todos los que hacen posible tu programa, gracias también, Elizabeth, bendiciones en este inicio de año, que sin duda es, queremos que sea para todos un año de salud, de prosperidad, de oportunidades, y les deseamos eso a tu audiencia, Nathalie. Senador, esta semana inició el programa de reforestación dos mil veintidós, y bueno, el día de ayer estuvimos viendo que estuvo en San Juan Atenco, preguntarle cómo lo recibieron. Muy bien, San Juan Atenco está muy cerca de la laguna de Chichica, ahí por la región de Cerdán, y también el lunes estuvimos en Puebla haciendo la jornada anual de reforestación con una variante. Hemos iniciado en enero, y así lo haremos durante enero, febrero, marzo, abril, y mayo, con árboles frutales, que las personas que así nos decen acompañar en esta jornada de cuidado al medio ambiente, podamos sembrar árboles que además de contribuir a cuidar, a limpiar el medio ambiente, nos sirvan para tener un fruto que contribuya a la dieta alimentaria que necesitamos en la casa. Estos árboles que estamos entregando son endémicos de cada región, es decir, son de la región, se adaptan al clima de cada región, en este caso estamos sembrando piñones, el árbol, el pino piñón, y vamos a entregar en la mixteca higos, también vamos a sembrar maguey, maguey pulquero, mezcalero, y así estaremos continuando esta jornada anual de reforestación, que hemos hecho a lo largo de veintiséis años, ya en este año, Nathalie, cumplimos veintiséis años con el programa que es personal, privado, no es un programa con recursos públicos, el programa se llama Sembrando Esperanza, inició en mil novecientos noventa y seis, este programa, y es un pequeño esfuerzo que se suma al de muchos, muchos amigos que sé que están haciendo algo por cuidar, por preservar el medio ambiente. Es lo que le iba a mencionar sobre este proyecto personal que ha realizado por más de veintiséis años, y cuál sería ese mensaje que les daría a las personas que gusten realizar también actividades a favor del medio ambiente. Bueno, Nathalie, todos, todas, todos podemos hacer algo para cuidar el planeta. Diferentes instituciones como Semarnat han señalado que Puebla ocupa el tercer lugar con zonas metropolitanas más contaminadas atmosféricamente hablando, y esa contaminación atmosférica tiene como significado la reproducción de enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores. Tenemos que sumarnos a la labor que hacen las autoridades federales, estatales, municipales, y la labor que hacemos muchos desde el ámbito privado, porque esta actividad que lleva veintiséis años por parte de nosotros, en la familia, con los amigos, es una actividad privada, no es una actividad de gobierno, pero así como nosotros hay muchos más, miles, yo te diría, miles, millones de obreros, obreros del planeta, de giratarios, comuneros, que aman el medio ambiente, que buscan su cuidado, y que están haciendo esta misma labor, entonces nosotros nos estamos sumando a esos miles de hombres y mujeres que están cuidando y que están protegiendo el al planeta. Si es que ese es el comentario, Nathalie, este mes que es de receso, no estamos prácticamente en actividades legislativas hasta febrero, lo voy a dedicar a recorrer el estado con árboles frutales y intentar buscar la forma de generar un poquito más de conciencia para que entre todos ayudemos a mejorar el medio ambiente que es nuestra casa. El cuidado del planeta no tiene partido, el planeta no tiene filiación política, y es una tarea que todos hacemos, que todos podemos hacer al preservar el el ecosistema en el que vivimos nosotros. Una tarea que todos podemos contribuir. Senador, ya nos estamos despidiendo de este programa. ¿Algún mensaje final que desee dar a todos los radioescuchas? Que Dios bendiga a todo tu equipo de producción de Enlace de Noticias, que Dios bendiga a nuestros hermanos trabajadores migrantes. Estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter, Instagram, en Arroba Armenta conmigo. Síganos. Un abrazo, Dios les bendiga. Excelente, excelente fin de semana. Compañ��. Compañe. Compañe,